¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias porque han sido fieles en acompañar, en peregrinar, en rezar juntos, en compartir esta experiencia inolvidable, no solamente las familias de aquí, sino también todos los que han llegado a diferentes lugares. Vamos a darle un aplauso al señor de los corazones. Estamos llegando a la final del señor de los corazones extra al templo parroquial, el templo donde habitualmente está y donde nosotros podemos visitarlo. Gracias. 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 Gracias.